Me llamaron loco pero al final tuve la razón amigos ¿Qué? 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 ¿Cómo? Y si gente, el día de hoy por fin Karen acaba de confirmar el evento que ya les había dicho en días anteriores Y muchos de ustedes me dijeron que era pues difícil, que no era posible, que era algo falso Pero no, resulta que el día de hoy ya lo confirmaron amigos Ah caray, eso si me interesa eh Y obviamente amigos les hablo de nada más y nada menos que la colaboración de Free Fire por Kimetsu no Yaiba O Demon Slayer como quieran llamarlo Básicamente pues Garena ya confirmó que tenemos las 4 skins disponibles Y obviamente déjenme decirles amigos que yo ya lo tengo disponible Y vamos a verlo el día de hoy para ver que tal está ¿Cómo? No, 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 en serio ahora si ya lo tengo disponible De hecho pues son skins 2D Cosa que pues como ya les había dicho anteriormente son skins que están muy bonitas No te lo juro Bueno de hecho también vamos a ver otras cositas muy interesantes Así que sin nada más que decirles Vamos a ver todas estas cositas que están muy interesantes Y bueno amigos primeramente déjenme decirles que Garena Free Fire Latam por fin lo acaba de confirmar Aquí como pueden ver pues primeramente colocaron el día de ayer esta imagen Donde nos dice lo siguiente Se acerca una colaboración especial Creemos que esto es lo que todos los fans de Free Fire están esperando Adivina y deja tus comentarios a continuación Bueno esta sería la imagen que el día de ayer pues Garena acaba de publicar Donde decía colaboración especial muy pronto Aquí como pueden ver pues teníamos las 4 skins Teníamos pues la de la cabeza jabalí También teníamos la skin naranjita La skin del personaje principal Y la skin de la mujer Anota eso, anota eso Pero esta vez si me sorprendió muchísimo amigos Porque pues siempre en Latam demoran muchísimo en colocar este tipo de imágenes Pero déjenme decirles que pues después de varias horas en la región de Medio Oriente Si en esa región donde hablan en árabe Colocaron igualmente lo mismo que Latam No solamente que pues demoraron muchísimas horas después que nosotros Ya luego de ahí le siguió la región de Sudáfrica Igualmente pues confirmando la colaboración y todo eso Ya luego de ahí siguió pues la región de Brasil Igualmente colocando la colaboración especial Bueno es en el idioma brasileño Y básicamente pues así fue con todas las regiones Hasta que Latam nuevamente después de unas horas lo confirmó nuevamente Con esta publicación que nos dice lo siguiente Hola sobrevivientes Estamos muy emocionados de anunciar que la colaboración de Free Fire por Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Está confirmada Estén atentos porque llegará pronto Etiqueta tu escuadra en los comentarios para que nadie se pierda esta noticia Así que si amigos Por fin Garena acaba de confirmar la colaboración de Free Fire por Demon Slayer Esta vez ya no lo digo yo Ya no es una filtración Ahora si está de manera oficial que esta colaboración si es real Y obviamente pues en videos anteriores ya les había mencionado todos los regalitos Ya les había mencionado pues todas las skins que iban a llegar La mochilita, la pared glue, los emotes, la cabecita de abuelito, la cabecita del diablo Bueno les había enseñado un pequeño resumen de todo lo que iba a llegar Pero déjenme decirles amigos que el día de hoy ya tengo disponible las nuevas skins Si estas skins que supuestamente pues son en 2D Ya lo tengo disponible y vamos a ver que tal es Y primeramente tenemos amigos la nueva skin de mujer Si esa skin de la chica que pues lleva su bambú en su boca La verdad pues esta sería la skin amigos y miren eso Uy está en 2D amigos A ver a ver para aquellos que no sepan que es 2D Y que no sepan pues que significa eso Bueno básicamente es lo mismo que la skin del Dino Comic Es decir esa skin que pues parece como que tipo dibujado lápiz Básicamente esto sería pues la skin 2D Si efecto especial 2D Que sería pues como tipo una animación así en una skin pues dentro del juego Así que pues básicamente no sería una skin como en 3D como son las skins normales Sino que son en efecto 2D que sería pues dibujado lápiz ¿no? Cosa que pues le da más realismo porque como ustedes saben pues esta colaboración es de un anime Pero miren eso amigos la verdad pues tiene un toque realismo la verdad muy pero muy bonito A ver no me van a negar amigos pero para aquellos fans de Demon Slayer Pues la verdad la skin está muy bonita ¿no? Es una skin que pues fuera de bromas pues yo si gastaría diamantes La verdad amigos es una skin que pues si se pasaron ¿eh? Es una skin que está bien trabajado y que pues obviamente si se parece muchísimo al anime Así que pues podemos decir amigos que esta skin la verdad pues si está 10 de 10 Está muy pero muy bonita Luego de ahí tenemos la siguiente skin amigos ¿Qué sería esta skin pues de la cabeza de jabalí que tiene como un efecto de entrada? Ojito con eso Uy miren eso loco En efecto es cine La verdad pues el efecto de entrada en sí está muy bonito A ver pues el efecto de entrada sale con sus katanas y todo eso La verdad pues no sé si realmente hará eso en el anime Pero pues en sí la skin amigos Uy miren eso loco igualmente está en 2D Ay no puedo hacer eso wey Ah no te pases miren esto amigos Este detalle no me había dado cuenta Tiene los musculitos en 2D amigos Pero Jorge te pasa de curioso Oye pues la verdad pues está muy bueno De hecho pues la cabeza de jabalí tiene un efecto como que botumito Igualmente pues todo esto viene por separado Es decir la cabeza de jabalí lo puedes usar aparte O los músculos pues lo puedes usar aparte O el pantalón lo puedes usar aparte A huevo que sí Pues fuera de broma amigos es una skin que pues igualmente no está muy bueno Sí Ya luego de ahí tenemos amigos la skin de color naranjita Que sería pues esta skin igualmente en 2D Tiene pues su cabellito naranja Tiene igualmente pues su bata naranja Que está pues como tipo triángulos y todo eso Es una skin que pues está un poquito simple La verdad no sé si realmente será así dentro del anime Pero pues básicamente así sería la skin amigos Bueno A ver y déjame decirles pero no sé por qué Pero tengo esta sensación amigos De que de repente esta skin puede ser gratis A ver a ver obviamente no me vayan a creer esto Solamente lo digo por decir Pero pues si Garena se pone bueno A lo mejor pues en esta colaboración regala una skin gratis O de repente pues yo que sé no regala una máscara O regala pues un carrito Pero pues ojalá de todas las skins que vaya a sacar Pues ojalá que regale una skin no La verdad pues estaría muy bueno que regale una skin gratis al menos Te estás volviendo un soñador muy bueno Max Ya luego tenemos esta Jeep amigos Que sería pues de la skin de color naranja Solamente que pues es una Jeep pues naranja Igualmente así con triángulos y todo eso Pero amigos lo que todos esperaban Obviamente todo el mundo quería ver la skin principal De personaje principal Y sería nada más y nada menos amigos Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Que esta skin que viene corriendo Uy miren eso ojito viene con su mote de entrada Uy miren eso loco Ojito con eso Es hermoso A ver fuera de bromas pues igualmente su mote de entrada Pues está muy bueno ¿no? A huevo que sí Su animación pues es como que si matara a un dragón Y todo eso pues está muy bueno Eso sí me interesa ¿eh? A ver esta sería la skin del personaje principal amigos Igualmente está en 2D Viene con su bata pues de cuadrados De así de negro y verde También viene con su cabellito Y también pues unos aretes si no me equivoco También viene pues con su pantalón Y todo completo Oye pues la verdad que sí son skins pues Que están muy bien trabajadas ¿no? La verdad pues son muy parecidas al anime amigos Pues sí wey no mames A ver obviamente pues esta skin Y la skin de la chica de bambú Pues obviamente van a ser la más pedida ¿no? Van a ser pues que la gente más compre Porque obviamente pues son de los personajes principales ¡Movegas! Ya luego tenemos la siguiente skin amigos Que sería pues esta skin Igualmente no sé de qué personaje será Pero pues a lo mejor de repente ustedes lo saben Básicamente pues igualmente es una skin 2D Tiene ahí pues su anillo en sus hombros También tiene pues como unas letras en japonés También tiene pues su bata Tiene así todo completo Bueno básicamente pues es una skin así igualito Pues tal y como está en el anime ¿no?